Bueno, bienvenidos al seminario 9 de la materia de inmunología, inmunidad de mucosas. En este seminario vamos a tratar de comprender cómo es que actúa el sistema inmune para protegernos a nivel de las mucosas, es decir, para protegernos de los microorganismos que podrían ingresar a través de estos epitelios. Bueno, tal como ya habíamos empezado a hablar en el seminario 1, las mucosas comprenden los epitelios que recubren nuestras cavidades internas, como la mucosa gastrointestinal, las mucosas que recubren el tracto respiratorio superior e inferior y también, por ejemplo, la mucosa del tracto urogenital. Estas superficies epiteliales están recubiertas de una capa de un líquido viscoso que se denomina moco y del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Las mucosas son superficies extremadamente extensas. Tengan en cuenta que la mucosa del intestino en un individuo adulto tiene una extensión de aproximadamente 400 metros cuadrados. Esto es una extensión 200 veces mayor que lo que es la piel, por ejemplo. Y esto entonces quiere decir que la mayor parte del contacto con el mundo externo se da justamente a través de estas superficies mucosas. De hecho, y tal como también ya habíamos mencionado en los primeros seminarios, la mayoría de las infecciones se da justamente por microorganismos que ingresan a través de estas mucosas. Y esto tiene sentido teniendo en cuenta lo anterior, es decir, la enorme extensión de estas superficies, pero también está en relación con las funciones que cumplen muchas de estas mucosas. Por ejemplo, a nivel pulmonar, la mucosa cumple funciones de intercambio gaseoso o a nivel intestinal, la absorción de nutrientes. También actividades sensoriales en los ojos, nariz y boca. Todo esto implica que las superficies mucosas deben estar, por un lado, deben mantener una cierta permeabilidad. Pero por otro lado también deben estar dotadas de mecanismos altamente eficaces para impedir el continuo ingreso de microorganismos. Por otro lado, las superficies mucosas y en particular lo que es la mucosa gastrointestinal, está en contacto continuamente con una enorme cantidad de antígenos inocuos, contra los cuales no queremos generar una respuesta inmune exagerada. Por ejemplo, a nivel intestinal estamos en contacto continuamente con una enorme cantidad de antígenos dietarios, antígenos extraños, contra los cuales no queremos generar una respuesta inmune. También a nivel intestinal y en otras mucosas, las superficies epiteliales están en contacto con una enorme cantidad de flora comensal, de microorganismos comensales que no nos generan daños y contra los cuales no queremos generar una respuesta inmune exagerada. De hecho, una respuesta inmune aberrante contra antígenos dietarios o bacterias comensales, por ejemplo, están asociadas a enfermedades inflamatorias como son la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas características que tienen las superficies epiteliales de las mucosas, el sistema inmune de las mucosas tiene que cumplir una doble función y una modulación muy fina entre, por un lado, una respuesta tolerogénica y controlada frente a antígenos ambientales e inocuos, pero por otro lado, debe poder montar una respuesta inmune vigorosa y fuerte frente a microorganismos que quisieran entrar a través de estas mucosas. Entonces, a lo largo de las próximas diapositivas y del seminario vamos a tratar de comprender cómo el sistema inmune logra cumplir con este objetivo. Bueno, el primer mecanismo que tiene el sistema inmune para protegernos frente a la entrada de microorganismos potencialmente patógenos son justamente las superficies epiteliales. Ya habíamos mencionado en el primer seminario que las superficies mucosas, junto con la piel, constituyen lo que conocemos como las barreras naturales, lo que sería nuestra primera línea de defensa contra los microorganismos, que se impone como una barrera física entre el medio interno y el mundo externo, que es donde están los microorganismos potencialmente patógenos. Los epitelios mucosos tienen distinta organización, según la mucosa a la cual estemos hablando, acá les mostramos, por ejemplo, un epitelio estratificado, con muchas capas de células epiteliales, que se da, por ejemplo, a las mucosas que recubren la cavidad oral, el esófago y también la faringe. Y por otro lado, existen mucosas donde los epitelios se organizan con epitelios simples, con una única capa de células epiteliales, como es el intestino delgado. En este seminario, debido a, por un lado, su importancia y también por ser el más estudiado, nos vamos a centrar en la mucosa intestinal y en el sistema inmune que nos protege a lo largo de esa superficie mucosa. Bueno, acá estamos viendo un poco más en detalle la mucosa de, el epitelio de la mucosa intestinal. Podemos ver, como habíamos dicho antes, acá es un epitelio simple, una única capa de células epiteliales. Podemos ver que por encima de las células epiteliales encontramos a la capa de moco, y por encima de esta es donde se encontrarían las bacterias comensales. Acá podemos ver a las células de Goblet, que son células epiteliales especializadas en la secreción de las proteínas que van a componer el moco. Por debajo de las células epiteliales podemos ver la membrana basal y por debajo de esta podemos ver el tejido conectivo, que es la lámina propia, donde ya podemos empezar a ver células del sistema inmune, como por ejemplo células plasmáticas, secretoras de anticuerpo, y también a nivel de las células epiteliales podemos ver a estos linfocitos que vamos a mencionar después, que son linfocitos T intraepiteliales. Entonces, la continuidad del epitelio constituye una formidable primera barrera frente a los microorganismos que están presentes en la luz. Todo esto es una zona rica en microorganismos. Y la continuidad de este epitelio es una de las primeras barreras, es uno de los primeros frenos que pone el sistema inmune para protegernos frente a la entrada de estos microorganismos. Ahora vamos a ver en más detalle las uniones que se dan entre los enterocitos. Bueno, acá vemos más en detalle las uniones que se dan entre las células epiteliales, en este caso entre los enterocitos, los enterocitos entonces se mantienen unidos a través de distintos tipos de uniones, entre las que encontramos las uniones estrechas, uniones adherentes y de tipo de esmosoma. Las uniones estrechas son las que se ven más arriba, en la parte más apical de las células, son uniones muy fuertes que están mediadas por proteínas como ocludina y la familia las claudinas, que se mantienen unidas a proteínas del citoesqueleto. Estas uniones, como dije recién, son muy fuertes y forman una especie de cinturón alrededor de las células que limita el pasaje de sustancias desde la zona apical hacia la zona basal. Un poco más por debajo de estas y cerca de las uniones estrechas, encontramos a las uniones adherentes, que están mediadas por la molécula ecaderina, que también interactúa con proteínas del citoesqueleto, y más en la zona basal tenemos a las uniones de tipo de esmosoma, que involucran también a proteínas de la familia de las caderinas, como la desmogleína y también la desmocolina. Bien, las uniones entre los enterocitos pueden modularse, si existen por ejemplo situaciones en las que estas uniones van a ser más relajadas y van a permitir mayor pasaje de sustancias a través de los enterocitos, como por ejemplo las citoquinas TNF-alfa e interferón gamma que relajan las uniones estrechas. De esta forma aumenta la permeabilidad del epitelio en esas situaciones. Por el contrario, las citoquinas antiinflamatorias como IL-10, TGS-beta, incrementan la resistencia del pasaje de macromoléculas a través de las células epiteliales. Bueno, más allá de la excelente barrera anatómica, de la excelente barrera física que forman las células epiteliales de las superficies mucosas, las células epiteliales de ninguna manera cumplen un rol pasivo en la protección frente a los microorganismos. Su función va mucho más allá de la de ser simplemente una barrera física. Los enterocitos, por ejemplo, expresan receptores de reconocimiento de patrones y receptores de citoquinas que le permiten censar la presencia de microorganismos o la presencia de daño, también activarse en respuesta a citoquinas que secreten otras células. Ellas mismas producen citoquinas y quimiocinas en respuestas a la infección y también en condiciones homeostáticas. Pueden secretar interleuquina 8, una quimiocina que vimos en el seminario 1 y que es la responsable del reclutamiento de neutrófilos al foco inflamatorio. Entonces, en una situación, por ejemplo, que una bacteria lograra infectar a una célula epitelial, la célula epitelial puede reconocer a este microorganismo gracias a la expresión de receptores de reconocimiento de patrones y como consecuencia secretar, entre otras sustancias, a la quimiocina IL-8 que va a medir el reclutamiento de neutrófilos y de esa forma ayudar con la erradicación de ese microorganismo. Además, las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos, las producen de forma constitutiva y también su producción aumenta en condiciones de presencia de citoquinas proinflamatorias. Las células epiteliales especializadas en la secreción de péptidos antimicrobianos son las células de PANET y además las células epiteliales tienen la capacidad de secretar otras proteínas que van a contribuir con la respuesta inmune antimicrobiana. Por ejemplo, tienen la capacidad de secretar lisocima. La lisocima es una enzima que va a hidrolizar peptidoglucanos que están presentes en distintas bacterias. También secretan lactoferrina, una proteína que une el hierro y de esa forma lo hacen no disponible para los microorganismos. También, por ejemplo, secretan proteínas del complemento entre otras sustancias que secretan. Además, y como ya mencionamos, las células de goblet principalmente, que son un tipo de célula epitelial, producen las proteínas, las mucinas, que son las proteínas que conforman el moco. Bueno, por encima de la cara apical de las células epiteliales encontramos a el moco, sí, este líquido viscoso que está formado por glicoproteínas de alto peso molecular que se llaman mucinas. Estas glicoproteínas son producidas por las células de goblet y las mucinas en realidad forman parte de una familia de glicoproteínas que forman polímeros y esto es lo que le otorga al moco esta característica viscosa. Los hidratos de carbono y las mucinas además son muy complejos y esto hace que los microorganismos queden atrapados en este moco que luego va a ser rápidamente removido. Esa es otra característica importante del moco que es su corta vida media, sí. La vida media del moco es de minutos a horas y esto contribuye a que continuamente los microorganismos que queden atrapados, depositados en ese moco sean removidos. Los movimientos ciliares del tracto respiratorio, por ejemplo, o los movimientos peristálticos en el intestino ayudan a que el moco sea continuamente removido hacia el exterior y con ese moco los microorganismos que pudieran haber quedado atrapados en ellos. Entonces, además también vale la pena destacar que las mucinas se integran en la cara apical de las células epiteliales conformando lo que se llama el glucocálix y de esa forma poniendo una distancia extra entre los microorganismos y las células epiteliales. Entonces, este moco no solo es una barrera física que distancia las células epiteliales de la zona más rica en bacterias que sería la más externa sino que también al quedar atrapados los microorganismos en ese moco los microorganismos quedan susceptibles a, por ejemplo, los pépteos antimicrobianos que están en ese moco las enzimas, como puede ser realizado encima y de esa forma ayudar a la eliminación del microorganismo. Bueno, un poco para ir terminando con esta primera parte es decir, cuáles son los primeros mecanismos con los que cuenta el sistema inmune para impedir el ingreso de los microorganismos a través de las mucosas un poco todo lo que estamos viendo en primer lugar, la continuidad de la barrera epitelial las uniones estrechas que se generan en las células epiteliales restringen el pasaje de sustancias de la zona apical hacia la zona basal por todas las sustancias producidas por las mismas células epiteliales por ejemplo, el moco formado por las mucinas generadas por las células de Goblet por otro lado, también factores químicos presentes en ese moco como los péptidos antimicrobianos lisocima, lactoferrina también por ejemplo, factores físicos que estuvimos mencionando como es los movimientos ciliares o movimientos peristálticos que promueven continuamente la eliminación del moco y con eso la eliminación de los microorganismos que pudieran haber quedado atrapados en este moco también como factor físico está el punto de la alta tasa de recambio que tienen las células epiteliales las células epiteliales tienen una alta tasa de recambio siendo por ejemplo en el intestino que las células epiteliales del intestino se remuevan completamente en el plazo de 5 días esto significa que si una bacteria logró atravesar todos estos mecanismos por ejemplo logró atravesar el moco y evadir los péptidos antimicrobianos o proteínas con actividad antimicrobiana y lograr así establecer una infección en una célula epitelial o adherirse a la célula epitelial esta célula epitelial va a ser removida rápidamente y con ella la bacteria que pudiera estar adherida o infectando otro punto muy importante a nivel de las mucosas es la flora comensal vamos a hablar de la flora comensal un poquito más adelante estas bacterias o microorganismos mejor dicho que forman la flora comensal con la que convivimos compiten si por alimento por espacio con bacterias patogénicas pero no solo eso sino que también ellas mismas algunas secretan sustancias que pueden impedir el crecimiento de bacterias patogénicas por último la IGA secretoria que vamos a mencionar después la IGA la inmunoglobulina isotipo IGA que es dimérica y es obviamente producida por un plasmosito que se ubica en la lámina propia la IGA es un componente muy importante a nivel de la superficie de las mucosas que nos está protegiendo contra la infección de microorganismos bueno ahora vamos a hablar del sistema inmune adaptativo de las mucosas y teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes de que las mucosas representan enormes áreas superficiales vulnerables a la infección por microorganismos los patógenos no es raro pensar entonces en que el sistema inmune de las mucosas es el mayor sistema de tejidos linfoides de los mamíferos fíjense que en el humano adulto contiene aproximadamente el 80% de los linfocitos del organismo y donde se produce la mayor cantidad de inmunoglobulinas en un individuo sano entonces ahora vamos a empezar a hablar de cómo se organiza el sistema inmune de las mucosas entonces vamos a ver algunas particularidades que tiene la organización del sistema inmune en las mucosas los antígenos que ingresen a través de las superficies mucosas van a activar a linfocitos T y linfocitos B en estructuras linfáticas secundarias tal como vimos hasta ahora ahora bien la organización de estos órganos linfáticos secundarios es un poco particular en las mucosas entonces los órganos linfáticos secundarios donde se van a activar linfocitos T y B en respuesta antígenos que ingresan a través de las mucosas incluyen por un lado los ganglios linfáticos que drenan estas mucosas tal como vimos hasta ahora pero también incluyen un conjunto de tejidos particulares que se denominan tejidos linfoides asociados a mucosas o MALS que son un conjunto de tejidos linfoides organizados que se encuentran en íntimo contacto con la mucosa y es un lugar donde pueden activarse linfocitos en respuesta a antígenos que ingresan a través de esta superficie estos tejidos linfoides asociados a mucosas o MALT van a tener diferentes van a tener diferentes nombres según la mucosa a la cual se encuentran asociada los tejidos linfoides asociados a la mucosa gastrointestinal van a llevar el nombre de GALT aquellos asociados al árbol bronquial VALT al tracto nasofaringeo y después tenemos tejidos linfoides asociados a otros tejidos mucosos como pueden ser tejidos linfoides asociados a la glándula mamaria a las glándulas salivares lagrimales etcétera para continuar aclarando un poco los conceptos en cuanto a la organización del sistema inmune de las mucosas repetimos los antígenos que ingresen a través de las mucosas van a activar a linfocitos T y B vírgenes en los sitios inductivos que son órganos linfáticos secundarios y estos incluyen en las mucosas a tejidos linfoides organizados asociados a las mucosas como el NALT VALT o el GALT y también incluyen a ganglios que drenan estas mucosas como son los ganglios mesentéricos en la mucosa gastrointestinal los linfocitos T y B que se activen en estos sitios inductivos del sistema inmune en las mucosas como siempre van a salir de estos por linfa van a volver a la circulación sanguínea tras el ducto torácico para luego retornar a los sitios efectores que son los sitios donde ingresó el antígeno y donde se requiere la respuesta de estas células efectoras allí se van a reclutar linfocitos T efectores linfocitos T de memoria efectores y plasmo blastos acá vemos un poco una visión más global de la organización del sistema inmune de las mucosas entonces vamos de a poco los antígenos entonces van a ingresar a través del epitelio mucoso a los sitios inductivos de las mucosas los sitios inductivos de las mucosas pueden ser tijidos linfoides asociados a las mucosas como distintos componentes del malt acá menciona algunos ejemplos como placas de Peyer folículos linfoides aislados o también otro sitio inductivo del sistema inmune de las mucosas pueden ser los ganglios linfáticos que drenan estas mucosas entonces los antígenos van a ingresar por el epitelio mucoso y van a llegar a los sitios inductivos del sistema inmune de las mucosas una vez allí van a activar a linfocitos T o linfocitos B de la misma forma que vimos en los seminarios anteriores una vez que esas células se activaron van a salir como siempre vía circulación linfática y luego a través del ducto torácico volverán a la circulación sanguínea y una vez en la circulación sanguínea recién ahí van a retornar a los sitios efectores de las mucosas y es donde se van a establecer los linfocitos T efectores linfocitos T de memoria efectores o plasmositos entonces hablando ahora del tráfico linfocitario del sistema inmune de las mucosas es un poco lo que acabamos de mencionar anteriormente los antígenos van a ingresar a través de la superficie mucosa a través del epitelio hacia los tejidos inductivos de la mucosa si esos sitios inductivos repito pueden ser tejidos linfoides asociados a mucosas o pueden ser los ganglios drenantes de esas mucosas una vez que los linfocitos allí se activen van a salir como siempre de esos sitios inductivos a través de la linfa retornarán a circulación sanguínea a través del ducto torácico para luego hacer homing hacia el tejido mucoso donde van a ejercer su función efectora ahora si nos vamos a centrar el resto de la clase en el sistema inmune de la mucosa gastrointestinal lo vamos a tomar como ejemplo y vamos a hablar un poquito más en detalle en este sistema inmune bueno si uno mirara la superficie mucosa de la mucosa del intestino delgado por ejemplo uno podría ver linfocitos si distintas poblaciones de linfocitos dispersos en distintas zonas vamos a ver linfocitos en zonas organizadas si en zonas organizadas como podemos ver acá placas de Peyer o folículos linfoides aislados estos son tejidos linfoides asociados a la mucosa gastrointestinal es decir son parte del GAL y también podríamos encontrar linfocitos dispersos a lo largo del epitelio y también de la lámina propia si estos representarían los sitios inductivos es decir las placas de Peyer y los folículos aislados representarían los sitios inductivos mientras que la lámina propia y el epitelio representarían los sitios efectores en los sitios efectores vamos a encontrar linfocitos T efectores o linfocitos T memoria efectores también vamos a encontrar plasmocitos y células linfoides innatas y en estas estructuras linfoides organizadas en las placas de Peyer en los folículos linfoides aislados es decir en el GAL vamos a encontrar linfocitos y T vírgenes organizados en distintas zonas y obviamente podríamos llegar a encontrar linfocitos efectores que derivaron de la activación de los primeros ahora vamos a ver de forma global la organización del sistema inmune de la mucosa gastrointestinal esta diapositiva es muy similar a la que vimos antes pero hace el foco ahora en la mucosa gastrointestinal entonces los antígenos van a ingresar como dijimos antes a través del epitelio a los sitios inductivos de la mucosa gastrointestinal fíjense acá vemos como los antígenos ingresan a través de unas células epiteliales particulares que se llaman células M que las vamos a ver después o los antígenos también pueden ser captados por células dendríticas que estén cerca del epitelio sea cual fuera el camino el antígeno va a llegar a los sitios inductivos del sistema inmune de la mucosa gastrointestinal que son tejidos folículos linfoides asociados a la mucosa gastrointestinal como pueden ser placas de Peyer folículos linfoides aislados o el apéndice o también puede ser los ganglios que drenan la mucosa gastrointestinal como los ganglios mesentéricos entonces los linfocitos T y B vírgenes se van a activar en respuesta en respuesta a los antígenos que ingresaron a través del epitelio mucoso gastrointestinal en algunos de estos sitios inductivos una vez que se hayan activados van a salir a través de la linfa como siempre van a volver a la circulación sanguínea tras el ducto torácico para luego ser reclutados a los sitios efectores del sistema inmune de la mucosa gastrointestinal que son el epitelio mucoso y la lámina propia allí se van a sentar los linfocitos T efectores memoria efectores o plasmoblastos bien entonces repitiendo los sitios inductivos de la mucosa gastrointestinal es decir los sitios donde se van a activar linfocitos T y B naiv en respuesta a antígenos que ingresen a través de la mucosa intestinal pueden ser placas de Peyer que se encuentran en el intestino delgado ganglios mesentéricos folículos linfoides aislados que se encuentran en la lámina propia a lo largo de todo el intestino y también el apéndice mientras que las placas de Peyer se encuentran solo en el intestino delgado los folículos linfoides aislados se encuentran a lo largo de todo el intestino con mayor densidad en el intestino grueso placas de Peyer se estima que en el adulto existen entre 100 y 200 placas de Peyer en el intestino delgado y a lo largo de todo el intestino se estima que hay unos 30.000 folículos linfoides aislados bueno acá podemos ver la estructura de sitios inductivos del sistema inmune a la mucosa gastrointestinal acá tenemos los ganglios mesentéricos y acá a la derecha la estructura de una placa de Peyer que es un tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal es decir es parte del GALT la estructura del ganglio mesentérico no nos vamos a detener acá porque es la misma que la que vimos para el resto de los ganglios linfáticos nos vamos a detener un poquito más en la estructura de la placa de Peyer fíjense que la placa de Peyer tiene una organización que puede ser análoga a lo que es el ganglio linfático tiene folículos B que son estos amarillos con centros germinales entre esto tiene las zonas T es decir las zonas donde se van a encontrar los linfocitos T tiene venulas endotelio alto a través de las cuales van a ingresar los linfocitos T y B naiv y fíjense que a diferencia del ganglio linfático no tiene cápsula y tampoco tiene vasos linfáticos aferentes esto quiere decir que los antígenos van a ingresar directamente a través del epitelio ahora vamos a ver que para el caso de las placas de Peyer van a entrar preferentemente a través de un tipo particular de célula epitelial que se llama célula M ahora vamos a hablar sobre eso entonces como les decía no tiene vasos linfáticos aferentes pero si tiene vasos linfáticos eferentes estos vasos linfáticos eferentes es a través de los cuales van a salir los linfocitos T y B para luego volver para luego ser parte de la vía linfática aferente de los ganglios mesentéricos es decir estos son vasos linfáticos eferentes estos son vasos linfáticos eferentes de las placas de Peyer que luego se convierten en vasos linfáticos aferentes de los ganglios mesentéricos luego por circulación linfática van a retornar a circulación sanguínea tras el ducto torácico para volver si es que son células efectoras a los tejidos efectores de la mucosa intestinal en esta otra diapositiva vamos a ver un poquito más en detalle la estructura entonces de la placa de Peyer fíjense como dijimos tenemos las zonas B la zona de los folículos las zonas T por encima de estas zonas y por debajo de el epitelio tenemos lo que se llama la zona del domo subepitelial es una zona rica en células dendríticas también hay linfocitos T y linfocitos B y por encima de la placa de Peyer y también por encima de los folículos linfoides aislados encontramos una zona del epitelio que tiene un nombre diferencial que se llama FAE por Follicle Associated Epithelium en este epitelio se encuentran este tipo particular de células epiteliales que son las células M y es a través de las cuales van a ingresar los antígenos desde la luz intestinal hacia la placa de Peyer o el folículo linfoide aislado entonces como parte de este FAE tenemos a las células M que son células epiteliales especializadas en la traslocación de antígeno desde la luz del intestino hacia la lámina propia y fíjense entonces que las células M tienen unas ciertas características que le permiten cumplir con esta función de traslocar antígenos fíjense tienen alta capacidad endocítica lo que le permite obviamente contactar y endocitar grandes cantidades de antígenos tienen baja capacidad gradativa de forma de que esos antígenos pasen a la lámina propia de la forma más intacta posible para que sean reconocidos luego por linfocitos B en su forma nativa o para que sean procesados por células dendríticas tienen grigocálix escaso eso le permite mayor contacto con los antígenos en la luz intestinal además no tienen receptores para IGA ahora vamos a ver que los receptores para IGA son los que permiten la traslocación de la IGA desde la lámina propia hacia la parte apical esto hace que no haya una alta concentración de IGA cerca de la célula M lo que de vuelta aumenta las chances de contacto con el antígeno además fíjense que tiene profundas invaginaciones en su membrana celular lo que le permite entrar en contacto con distintas células del sistema inmune y como dice acá entonces su función central es la del transporte transepitelial de antígenos y bueno la desventaja obviamente que trae aparejado esto es que es una puerta de entrada de ciertos patógenos todas estas características que tienen permiten por un lado mayor acceso a los antígenos pero al mismo tiempo mayor acceso para los patógenos entonces ¿cómo ingresa el antígeno a través de la mucosa intestinal? entonces el antígeno como dijimos puede ingresar a través de las células M como mencionamos recién y esta sería la vía más importante para el ingreso del antígeno hacia la lámina propia pero también puede ingresar a través de otras vías por ejemplo a través de las células epiteliales por pasaje paracelular y trancelular para luego ser capturada por la célula dendrítica en la lámina propia o también las células dendríticas que se encuentran bien cerca del epitelio en la lámina propia podrían generar prolongaciones dendritas al generar uniones con las células epiteliales que logren alcanzar la luz y así capturar antígenos tanto el pasaje a través de las células epiteliales como las células dendríticas que generan estas prolongaciones estas vías si bien son menos eficientes pueden favorecerse en situaciones donde haya citoquinas proinflamatorias o cuando las células dendríticas reconozcan a los PAMS a través de los TLRs de todas formas la vía más importante sigue siendo la vía de ingreso de antígeno a través de las células M ya entendimos entonces cómo es que ingresa el antígeno desde la luz intestinal hacia los sitios inductivos de la mucosa intestinal ya entendimos que es en los sitios inductivos de la mucosa intestinal donde se van a activar los linfocitos T y B vírgenes en respuesta a estos antígenos estos sitios inductivos del sistema inmune de la mucosa gastrointestinal pueden ser placas de Peyer folículos linfoides aislados o pueden ser los ganglios mesentéricos y ahora vamos a ver cómo una vez que estos linfocitos T y B se activaron en esos sitios inductivos del sistema inmune de la mucosa gastrointestinal cómo es que vuelven a esa mucosa a los sitios efectores de esa mucosa que sería la lámina propia y el epitelio vamos a ver de a poco esta diapositiva que es un poco compleja de cómo se activan los linfocitos en respuesta a antígenos en la mucosa gastrointestinal los linfocitos los linfocitos T vírgenes se van a activar en tejidos linfoides asociados a la mucosa gastrointestinal como pueden ser placas de Peyer o ganglios mesentéricos acá está graficado un ganglio mesentérico el linfocito T allí se va a activar tal como vimos en el seminario 2 si va a recibir señal 1 y señal 2 por una célula dendrítica eso va a inducir la expansión clonal y la diferenciación hacia distintos perfiles efectores las células efectoras van a salir por linfa y van a volver a la circulación sanguínea una vez en sangre esas células efectoras tienen que ser reclutadas a la mucosa intestinal a la lámina propia ¿cómo es que pueden ser reclutadas a la mucosa gastrointestinal? bueno durante la activación adquieren la expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiocina cuyos ligandos están expresados en el endoterio que riga la lámina propia entonces durante su activación los linfocitos T y B durante la activación en los sitios inductivos de la mucosa intestinal adquieren la expresión de alfa 4 beta 7 una integrina y CCR9 un receptor de quimiocina los ligandos de estas moléculas se encuentran expresados en el endotelio que riga la lámina propia si marcamuno el ligando alfa 4 beta 7 está expresado en el endotelio de la lámina propia y CCL25 el ligando de CCR9 es producido por las células epiteliales y se pega a los gags del endotelio de esta forma los linfocitos T efectores o memoria efectores que se activaron en los placas de P y hervanganglios mesentéricos cuando vayan por el endotelio que está irrigando la lámina propia van a reconocer estos ligandos y van a poder extravasarse hacia la lámina propia ¿qué es lo que determina que el linfocito T o B que se activa en los sitios inductivos de la mucosa intestinal expresen alfa 4 beta 7 y CCR9? bueno el ácido retinoico producido por las células dendríticas las células dendríticas de la mucosa intestinal tienen la capacidad de generar ácido retinoico a partir de vitamina A y esto es gracias a la expresión de esta enzima cuya expresión se induce por factores justamente producidos por las células epiteriales como el TSLP acá podemos ver como un linfocito T efector o memoria efector que se activó en un sitio inductivo de la mucosa intestinal yo sé esto porque expresa alfa 4 beta 7 y CCR9 este linfocito fíjense que expresa alfa 4 beta 7 alfa 4 beta 7 con una afinidad que dice baja recuerden que las integrinas tienen un estado de baja y otro de alta afinidad en principio el estado de afinidad de esta integrina es baja este linfocito T va a reconocer a CCL25 que está pegado sobre el endotelio a través de el CCR9 lo reconoce y de esa forma cambia la afinidad alfa 4 beta 7 volviéndose ahora de alta afinidad por mad cam 1 eso le permite la adherencia estable y la diapédesis hacia la zona de mayor concentración de CCL25 fíjense que algunos linfocitos T efectores se van a quedar en la lámina propia mientras que otros van a pasar a ser parte de estos linfocitos intraepiteliales linfocitos que entran en íntimo contacto con las células epiteliales la característica de estos linfocitos intraepiteliales que le permiten acercarse a las células epiteliales es que además expresan alfa E beta 7 además de alfa 4 beta 7 expresan también alfa E beta 7 entonces ¿qué es lo que determina la expresión de alfa 4 beta 7 y CCR9 en los linfocitos T efectores que se activaron en los sitios inductivos de la mucosa intestinal pero lo repetimos acá a la izquierda tenemos que las células dendríticas que derivan de la mucosa intestinal expresan ácido retinoico ese ácido retinoico que es percibido por el linfocito T naiv durante su activación hace que cuando se diferencia un linfocito T efector comience a expresar CSR7 y alfa 4 beta 7 si esa CSR7 va a interactuar con el ligando CSL25 y alfa 4 beta 7 con matcamuno esos ligandos los encontramos en el endotelio de la mucosa intestinal del intestino delgado y es lo que permite que estos linfocitos T luego de activarse vuelvan al intestino delgado de la misma forma este mecanismo es general para otros tejidos por ejemplo células dendríticas que derivan de la piel es decir que captaron antígenos en la piel cuando vayan a los órganos linfáticos secundarios a activar el linfocito T naib estos van a expresar factores como son los derivados de la vitamina D que van a hacer que el linfocito T naib una vez siendo efector exprese receptores de quimiocina y moléculas de adhesión cuyos ligandos los encuentran en la piel mejor dicho en el endotelio que irriga la piel y eso le permite un homing hacia piel a aquellos linfocitos T que se activaron en respuesta a antígenos que la célula endriótica captura en la piel ahora hablando un poquito en detalle de esos linfocitos intrapiteliales esos linfocitos que ya los mencionamos los vimos en distintas diapositivas que están pegaditos a las células epiteliales si están unidos a las células epiteliales fíjense que el 80% de los linfocitos intrapiteliales son linfocitos TCD8 el TCR que expresan puede ser el clásico que vimos el TCR con una cadena alfa y otra beta pero también muchos expresan la cadena alternativa gamma y delta si las cadenas gamma y delta el coreceptor CD8 puede estar constituido de la forma clásica que no lo mencionamos hasta ahora pero la forma clásica es un heterodímero alfa beta pero también puede estar constituido por las cadenas alternativas alfa alfa las propiedades funcionales de los intrapiteliales estos linfocitos son la primera o mejor dicho son una de las primeras defensas en el intestino están directamente ahí en contacto con las células epiteliales bien cerca donde están los microorganismos y exigen actividad citotóxica es decir tienen la capacidad de reconocer células epiteliales infectadas o estresadas e inducir la apoptosis de estas células epiteliales de esa forma modulan la cinética de renovación de las células epiteliales y preservan la integridad del epitelio si una célula está infectada o está estresada y no es rápidamente eliminada por apoptosis esa célula luego puede sufrir necrosis lo que puede llegar a dañar la integridad del epitelio los linfocitos intrapiteliales pueden reconocer células dañadas células estresadas o infectadas y eliminarlas por apoptosis además secretan citoquinas y entre citoquinas que secretan citoquinas antiinflamatorias y de esta forma juegan un rol importante en lo que es la tolerancia frente a antígenos dietarios por ejemplo una característica particular de los linfocitos intrapiteliales es que estos son bastante móviles fíjense que tienen acá está dibujado un patrón de migración que es un patrón de migración estructurado lo que sugiere que están como vigilando a las células epiteliales como dijimos antes van reconociendo si hay células epiteliales infectadas o estresadas que deben ser eliminadas ahora vamos a pasar a cómo se activan los linfocitos B vírgenes en los sitios inductivos de la mucosa intestinal y cómo es el asentamiento luego de los plasmoblastos en la lámina propia intestinal entonces acá podemos ver cómo a través de las células M los antígenos ingresan a una placa de Peyer si es decir a un sitio inductivo de la mucosa intestinal del intestino delgado allí los antígenos van a ser captados por linfocitos B linfocitos B2 que se van a activar tal como vimos en el seminario de B si el linfocito B va a endocitar ese antígeno y se lo va a presentar a un linfocito T folicular helper que es quien le va a brindar la segunda señal de activación necesaria para que el linfocito B haga un centro germinal y se diferencie luego o a células B de memoria o a plasmoblastos estos plasmoblastos luego van a salir por linfa primero para luego por circulación sanguínea retornar hacia la lámina propia donde se van a asentar como células plasmáticas secretores de anticuerpos como ya fuimos mencionando antes el isotipo preferencial que van a secretar los plasmocitos de linfocitos que se activaron en los sitios inductivos de la mucosa son es el isotipo IGA ¿sí? ¿y qué es lo que induce que el switch de clase se haga hacia el isotipo IGA es el factor entre otros TGS-Beta TGS-Beta induce el switch hacia IGA y el TGS-Beta es producido por las células endríticas es decir los linfocitos B que se activen en los sitios inductivos de la mucosa gastrointestinal como es acá por ejemplo la placa de Peyer van a entrar en centro germinal y van a hacer switch de clase preferentemente hacia un isotipo IGA bien además de los linfocitos B2 se sabe que una buena fracción una fracción importante de la IGA de las secreciones mucosas proviene de la activación de linfocitos B1 los linfocitos B1 eran esos linfocitos B que habíamos visto que no requieren de la clásica colaboración T por eso su activación se llama T independiente y se vio que los anticuerpos de isotipo IGA producido por las olas B1 reconocen bacterias comensales y son importantes para el control de estas bacterias comensales los linfocitos B1 entonces se van a activar en respuesta de antígenos de bacterias comensales en sitios inductivos de la mucosa intestinal como los vanglomes entéricos van a recibir señales brindadas también por células dendríticas entre otras células como TGS-Beta BAF o APRIL que va a inducir su activación además del reconocimiento antigénico van a inducir su activación y la diferenciación hacia plasmoblastos secretores de anticuerpos IGA estos plasmoblastos van a salir de esos ganglios mesentéricos por linfa volver a circulación sanguínea y desde la sangre van a ser reclutados en la lámina propia donde se van a sentar a secretar anticuerpos isotipo IGA entonces resumiendo la activación de los linfocitos B en los sitios inductivos de la mucosa intestinal favorece el cambio de isotipo hacia IGA y este cambio de isotipo hacia IGA es promovido por el factor TGF-beta los plasmoblastos provenientes de los linfocitos B que se activaron en los sitios inductivos de la mucosa intestinal van a expresar las moléculas de adhesión y el receptor de quimiosina que le va a permitir el asentamiento en la mucosa intestinal alfa 4 beta 7 una vez que se activaron los linfocitos B y se diferenciaron a plasmoblastos ya vimos que para que regresen al sitio efector tienen que adquirir la expresión de receptores de quimiosinas y moléculas de adhesión que los guíen hacia esos sitios acá vemos como los plasmoblastos que derivan de linfocitos que se activaron por antígenos que ingresaron por el intestino delgado van a adquirir la expresión de CSR9 y alfa 4 beta 7 lo que homing preferencialmente al intestino delgado sin embargo fíjense que también van a adquirir la expresión de otros receptores de quimiosinas y moléculas de adhesión que le permitirán el asentamiento en otros sitios de la misma forma plasmoblastos que derivan de linfocitos B que se activaron en el tracto respiratorio fíjense que adquieran receptores de quimiosinas que le van a permitir el homing a médula ósea pero también obviamente al tracto respiratorio donde se activaron o mejor dicho antígenos que lo activaron una vez que el plasmocito entonces se asienta acá en la lámina propia de la mucosa intestinal comienza a secretar IGA de forma dimérica que son dos moléculas de IGA unidas por un peptido J es el mismo peptido J que participa en la pentamerización de la IgM este peptido J obviamente es producido por el plasmocito esta IGA dimérica se va a unir al receptor polimérico de IgG de este receptor poli-Ig que está expresado en la cara basal de la célula epitelial este complejo va a ser internalizado y va a ser transportado por la célula epitelial hacia la luz intestinal cuando es liberada la IgA fíjense que queda con una parte del receptor poli-Ig que se llama componente secretorio este componente secretorio que va a ser parte de la IgA secretoria es el que justamente le confiere resistencia a la actividad proteolítica que existe en la luz gastrointestinal a esta IgA vamos a ver unas características particulares de la IgA secretoria como mencionamos recién la IgA secretoria tiene una alta resistencia por las proteasas que se encuentran a nivel intestinal este isotipo de inmunoglobulinas es el isotipo predominante en las secreciones mucosas mientras que su concentración en sangre periférica es relativamente baja al compararla con la IgG la IgA es el isotipo predominante en las secreciones mucosas además si uno mirara el total de inmunoglobulinas que produce un individuo sano adulto uno podría ver que el isotipo que más se produce por día es el IgA un individuo sano adulto produce aproximadamente entre 2 y 4 gramos de inmunoglobulina A por día este isotipo como dijimos es resistente a proteasas intestinales y además no induce inflamación si esto es un punto muy importante pensando en la alta concentración de IgA que tenemos a nivel de mucosas y también la alta concentración de bacterias comensales que hay en esos sitios si la IgA secretoria lo que va a poder hacer es neutralizar microorganismos que se encuentren en las superficies mucosas sin inducir inflamación hay que recordar también que una importante fracción de la IgA proviene de células B1 eso ya lo mencionamos y algunos mecanismos por los cuales la IgA secretoria protege a nivel de mucosas es principalmente la IgA actúa como anticuerpo neutralizante si tanto de virus como de bacterias previene la infección neutralizando a esos microorganismos neutraliza también toxinas además inhibe la absorción de antígenos y alergenos y un punto muy importante y que está ligado con su acción digamos antiinflamatoria es que inhibe las acciones inflamatorias de anticuerpos IGM e IgG IgM y IgG también puede haber aunque menores concentraciones en las secreciones mucosas y la diferencia es que estos isotipos IgG e IgM pueden activar complemento la IgA a diferencia no puede activar complemento y al unir a los microorganismos va a impedir que se le peguen IgG e IgM que podrían llegar a generar inflamación activando complemento acá se menciona la concentración de IgA en las secreciones mucosas de la mucosa intestinal donde se llega a concentraciones de un miligramo mililitro como acabamos de mencionar el isotipo de inmunoglobulina que más se produce por día es la IgA la IgA como dijimos está predominantemente en las secreciones mucosas mientras que si uno mira la sangre periférica el isotipo que más encuentra es IgG una característica particular de la mucosa intestinal si uno mira una mucosa intestinal sana en condición de no infección va a ver que igual podemos encontrar una gran cantidad de linfocitos T activados linfocitos T efectores o memoria efectores también vamos a encontrar en la lámina propia plasmositos secretores de IgA y también vamos a encontrar a células linfoides innatas para lo que es la mucosa intestinal predominantemente del tipo 3 que son las que secretaban IL-17 e IL-22 todas estas células que se encuentran en condiciones como dije antes de no inflamación no infección en condiciones sanas están continuamente contribuyendo con la funcionalidad de la barrera epitelial fíjense la IL-17 producida tanto por las TH-17 que se encuentran en la lámina propia de la mucosa intestinal y también producidas por las linfoides innatas de tipo 3 van a inducir la expresión del receptor de poli-IG en las gases epiteliales este era el receptor que mediaba el transporte de IgA secretoria por otro lado la IL-17 promueve la integridad de la barrera epitelial fortaleciendo las uniones estrechas también las citoquinas IL-17 y IL-22 como ya habíamos visto estimulan la producción de péptidos antimicrobianos y mucinas por las olas epiteliales no vamos a repetir acá el rol importantísimo que tienen el moco y los péptidos antimicrobianos que están embebidos en ese moco por otro lado fíjense la IgA secretoria como dice acá se vio que está recubriendo el 75% de las bacterias del lumen intestinal si esto va a impedir que las bacterias que se encuentran opcionizadas por IgA o sea les va a dificultar el acceso de estas bacterias hacia el epitelio y además va a favorecer que esas bacterias se queden atrapadas en el moco que luego va a ser removido en condiciones homeostáticas en el intestino además de encontrar plasmocitos secretores de IgA de encontrar infocitos TH17 también encontramos células efectoras con perfiles reguladores es decir en condiciones homeostáticas existe un balance una respuesta efectora y reguladora la IgA secretada por los plasmocitos es necesaria para controlar a las bacterias de la flora comensal pero también va a ser importante para prevenir el ingreso de bacterias patogénicas las citoquinas secretadas por los linfocitos TH17 son importantes para fortalecer la barrera epitelial y los mecanismos inmunes mediados por estas células epiteliales como la secreción de moco los pépteos antimicrobianos pero al mismo tiempo también la presencia de linfocitos T reguladores es necesaria para contrarrestar los posibles efectos inflamatorios que pudieran ejercerse contra estas bacterias este balance entre una respuesta efectora y reguladora de hecho está promovida por las bacterias comensales debido a que productos específicos producidos por distintas especies de bacterias o de flora comensal en general se vio que estos son capaces de inducir la producción de IgA por células plasmáticas de inducir la diferenciación hacia un perfil TH17 y también hacia un perfil de regulador la flora comensal en el intestino cumple funciones muy importantes funciones protectivas estructurales y metabólicas como funciones protectivas nos referimos a que la flora comensal inhibe el crecimiento de bacterias patogénicas o de microorganismos patogénicos mejor dicho y esto lo hace por un lado compitiendo directamente por nutrientes por nichos es decir por espacios y también algunos microorganismos de la flora comensal son capaces de secretar sustancias que tienen actividad antimicrobiana contra bacterias patogénicas por otro lado por funciones estructurales nos referimos a que la presencia de la flora comensal estimula al sistema inmune a nivel de la mucosa y de esa forma fortifica la barra natural ya vimos anteriormente como la presencia de la flora comensal induce la producción de IGA por parte de plasmositos también induce la secreción de IL-17 y IL-22 por parte de las olas TH-17 lo que hace que se fortalezca la barrera natural en cuanto a la barrera epitelial la IL-7 y IL-22 vimos como promovían la secreción de moco promovían también la secreción de péptidos antimicrobianos y además la presencia de la flora comensal en general induce el desarrollo del sistema inmune a nivel de las mucosas de hecho se vio que ratones crecidos en condiciones estériles es decir ratones que no adquieren flora comensal tienen un sistema inmune a nivel de mucosas muy pobre por otro lado también la flora comensal cumple funciones metabólicas muy importantes se vio que los ácidos grasos de cadena corta estimulan la proliferación y diferenciación de células epiteliales del intestino además las bacterias son capaces de metabolizar antígenos dietarios que nuestro organismo no es capaz de hacerlo favorece y produce con factores importantísimos como la vitamina K y también participa en la absorción de iones bueno puede surgir la pregunta de por qué la flora comensal no induce una respuesta proinflamatoria exacerbada en el intestino esta pregunta no tiene una única respuesta pero existen evidencias que podrían contribuir a contestar esta pregunta y antes que nada hay que recordar que la flora comensal al igual que la flora patogénica expresa PAMS esto no sería la explicación o la respuesta a esta pregunta tanto la flora comensal como los microorganismos patogénicos expresan patrones moleculares asociados a patógenos que podrían ser reconocidos por RRPs entonces vamos a mencionar algunas evidencias que podrían contribuir a la explicación de por qué la flora comensal no induce una respuesta proinflamatoria exagerada por un lado las bacterias comensales no suelen alcanzar la membrana basolateral del epitelio a diferencia de esto las bacterias patogénicas algunas de ellas por ejemplo expresan flagelos flagelos que le permiten tener movilidad en ambientes viscosos como es el moco y de esa forma pueden llegar a invadir al epitelio por otro lado existen bacterias patogénicas que expresan proteasas que son capaces de degradar musinas esto es una característica bien diferente entre bacterias comensales y bacterias patogénicas las comensales podríamos decir que respetan la barrera impuesta por el sistema inmune a nivel de las mucosas por otro lado se vio que algunas bacterias pueden regular la expresión de proteínas que inhiben vía transduccionales de los toll-like receptors y los rrps toll-like receptors por otro lado también algunas bacterias se vio que pueden inhibir la transcripción de genes que tienen que ver con la vía de nfk-beta que es una vía proinflamatoria en el sistema inmune y también se vio que los microorganismos de la flora comensal inducen la secreción de factores como TCLP o prostaglandina de 2 por parte de los enterocitos que favorece una respuesta antiinflamatoria a nivel intestinal como mencionamos recién los linfocitos T reguladores son una población linfoide muy importante presente en la lámina propia de la mucosa intestinal en este sentido se vio que las células epiteliales en contacto con bacterias comensales producen factores como prostaglandina de 2 TGS-beta y TSL-pi que inhiben la maduración de células dendríticas las células dendríticas inmaduras en los órganos linfáticos drenantes van a tener obviamente una baja expresión de moléculas coestimulatorias lo que va a inducir la diferenciación de los linfocitos TCD4 en los linfocitos T reguladores otro tipo celular que encontramos en la mucosa intestinal son las células linfoides innata en particular en la mucosa intestinal en condiciones homoestáticas encontramos preferentemente al grupo 3 las células linfoides innatas del grupo 3 las características de estas células ya se mencionaron en el seminario 1 tal como habíamos dicho ahí son células que comparten un progenitor linfoide con los linfocitos T y con los linfocitos B pero que no expresan receptores antigénicos es decir no responden antígenos sino que se activan en respuestas a citoquinas y en respuesta a estas citoquinas secretan un conjunto particular de citoquinas que van a amplificar el tipo de respuesta que median cada una de estas poblaciones por ejemplo las que nos interesan acá para lo que es la mucosa intestinal es el grupo 3 se activan en respuesta a citoquinas como IL-1 o IL-23 y en respuesta a esto secretan a citoquinas en particular lo que nos interesan IL-7 e IL-22 que ya mencionamos tienen actividad sobre las células epiteriales induciendo la producción de moco por ejemplo de péptidos antimicrobianos y de esta forma median la homeostasis y mantienen la integridad de la barrera epitelial entonces como acabamos de mencionar las IL-C3 participan en la respuesta inmune contra hongos y bacterias extracegulares y también son cruciales para la homeostasis intestinal es decir para condiciones sanas condiciones de no infección participan activamente en la homeostasis del tejido intestinal como mencionamos antes son activadas por citoquinas entre ellas la IL-23 producidas por células endétricas que fueron activadas por bacterias por ejemplo en condiciones homeostáticas por bacterias de la microbiota y en respuesta a esto van a secretar citoquinas como IL-22 e IL-17 que como vimos estimulan a la barrera epitelial bueno ya fuimos viendo a lo largo del seminario como el epitelio mismo es capaz de modular la respuesta inmune a nivel de la mucosa en este sentido el epitelio del intestino por ejemplo en contacto con flora comensal va a secretar sustancias que van a favorecer un ambiente tolerogénico el cual es necesario para no responder por ejemplo antígenos dietarios y tampoco para no responder de forma exacerbada frente a la flora normal estos factores por ejemplo pueden ser TCLP y TIGS beta los cuales son producidos por las células epiteliales en condiciones homeostáticas cuando estas están en contacto con la flora comensal el estroma también de la mucosa intestinal produce prostaglandina E2 todo esto induce a que la célula dendrítica se diferencie hacia un perfil tolerogénico induciendo la producción de la activación perdón del linfocito de los T reguladores y por otro lado también los macrófagos que encontramos en la lámina propia suelen ser macrófagos un perfil antiinflamatorio secretores de IL-10 todo esto favorece entonces la generación de un ambiente tolerogénico es decir de linfocitos T reguladores que van a estar en presencia y en equilibrio con perfiles reguladores con perfiles efectores perdón no hay que olvidar que en condiciones homeostáticas hay perfiles efectores hay por ejemplo una gran cantidad de linfocitos TH17 que son necesarios para promover la continuidad de la barrera epitelial por otro lado cuando las células epiteliales entran en contacto con una flora patogénica y se genera una infección por un microorganismo patógeno las células epiteliales se van a activar y eso va a llevar a la producción de citoquinas y quimiocinas inflamatorias que van a inducir obviamente la inflamación y que van a favorecer el aumento de los perfiles inflamatorios necesarios para eliminar a estos microorganismos podemos decir entonces que en una situación homeostática en un intestino sano una mucosa intestinal podemos encontrar un equilibrio entre perfiles antiinflamatorios y perfiles inflamatorios que se encuentran en equilibrio los perfiles antiinflamatorios son necesarios para no generar una respuesta exagerada frente a microorganismos de la flora comensal con los cuales estamos continuamente conviviendo también son necesarios para no generar una respuesta frente a antígenos inocuos pero al mismo tiempo la presencia de esta enorme cantidad de microorganismos necesita ser controlada por una respuesta efectora y al mismo tiempo mencionamos como citoquinas como por ejemplo producida por las las THD7 son necesarias para estar continuamente promoviendo la integridad de la barrera epitelial por otro lado cuando existe una alteración en la barrera natural como consecuencia de alguna enfermedad o de inmunosupresión o también cuando existe un incremento en la cantidad de bacterias patogénicas en relación en relación a las vacunas esto haría que el balance se vaya ahora a favorecer los perfiles inflamatorios y de esta forma se va a mediar la inflamación intestinal que en el caso de una infección es necesario para contrarrestar el proceso infeccioso pero que si no es resuelto y si no se lleva nuevamente a la homeostasis el tejido obviamente puede mediar daño al tejido por el exceso de respuesta inflamatoria muchas gracias les recomiendo que lean el capítulo de mucosas del libro de introducción a la inmunología humana de Geffner y Feinmoin y también les recomiendo que lean el capítulo de mucosas del libro de inmunología Shanaway